Muy bien, comenzando la grabación, el día de hoy vamos a ver justamente acerca de un segundo reino, en el primer en el primer reino que vimos el reino Monera, la clase pasada, que es el único reino, ojo, de que tiene células procariotas o células antiguas, y luego existían los otros cuatro reinos, en la cual son células eucariotas, células con núcleo, ¿ok? Y justamente este primer reino de estos eucariontes, de este dominio eucariontes, son los protistas, del cual, según biológicamente hablando, derivan el reino Animalia, es decir, nosotros, como parte del reino Animalia, provenimos de lo que es este reino protosuario, ¿no? Según los estudios en el cual se han hecho de la evolución, se previene de este tipo, de alguno de estos tipos de protosuarios, ¿no? De todos, obviamente, ¿no? De alguno de esos tipos, y que dio origen a estos reinos, el reino Animalia, y también, el cual también se va a originar el reino Plantae, según lo que se indica los estudios acerca de este reino protista o prototista, que también se le conoce, ¿no? El reino protista está conformado por dos grandes grupos, el de los protosuarios y el de las algas, ¿no? Aquí, propiamente dicho, algas, ¿no? Propiamente, propiamente algas. ¿Se acuerdan que del reino Monero había algunas que decían las cianobacterias o mal llamadas algas, este, algas azules? Pues bueno, este, tenían la forma de un alga, pero en realidad las algas son del reino protista, ¿no? Y del reino vegetal, también que se le conoce como algas propiamente dichas, o mal llamadas algas en el caso de las cianobacterias, ¿ya? Acá vamos a ver las algas propiamente dichas, en el reino prototista. Por favor, atiendan al video, porque ya pasamos luego a la ficha donde va a estar un poco más resumido estas cuatro clasificaciones de los protosuarios, y una definición extensa de lo que es las algas de tipo, de tipo protosuarias, como son las algas doradas, las algas pardas, las algas rojas, ¿no? Y nosotros comemos estas algas, claro que sí, nosotros a las algas de este tipo, de este reino, le demos la vida propiamente hecha. ¿Por qué? Porque estas algitas, la gran mayoría de este grupo de algitas, es la que provee, da oxígeno al mar, provee de alimento a los peces, al zooplankton, que es el alimento de los peces más pequeños, ¿sí? Propiamente dan origen al fitoplancton, es el inicio de la cadena alimenticia, estas algas. Dan el fitoplancton, el fitoplancton comido por el zooplankton, el zooplankton comido por peces pequeños, a su vez peces medianos y peces más grandes, y es la cadena alimenticia. Pero eso es lo que tiene que ver los peces con nosotros, porque la mayoría de alimentos de todos los animales que comemos, como cerdo, gallina, pato, gallo, gallo, pavo, este, carne de la vaca, son alimentados, aves sobre todo, pollo, son alimentados con, bueno, su alimento de engorde, principalmente está hecho a base de harina de pescado, así que las algas tienen mucho que ver en nuestra alimentación, ¿no? Esos son los otros tipos de protozoarios. Lamentablemente, en el caso de los protozoarios, la gran mayoría de ellos son dañinos para el hombre, algunos son beneficiosos. Y en el caso de las algas, la gran mayoría son utilizados como alimento, inclusive con nosotros comemos algas de forma directa, cuando comemos, por ejemplo, un ceviche, no lo acompañan con yuyo, ese yuyo es un tipo de alga, es un tipo de, del reino, es perteneciente al reino protista, es una alga de tipo roja, que le llaman alga roja. Por eso, yo lo veo verde, negra, es así, pero pertenece a la familia de las algas rojas. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, chicos, veamos el video correspondiente al reino protista. Voy a interrumpir el video en algunas partes para hacerles aclaraciones. El reino protista está formado por organismos unicelulares eucariotas que no se pueden incluir en los otros tres reinos eucariotas, plantas, fungi o animales. Comprende una serie de organismos mayormente microscópicos y eucariotas, que incluye hongos musilaginosos, protosos y ciertas algas. Ejemplos de especies de este reino son el alga parda Macrocystis pirifera, paramecium aurelia o el protoso Giardia lamblia. Los protistas son un grupo heterogéneo con una diversidad estructural que no es encontrado en otro linaje de organismo. Por ello, poseen muy pocas características generales y únicas que los distinguan. Su diversidad es tan amplia que son similares a hongos, plantas y hasta a los animales. En cuanto al tamaño son sumamente variados. Los hay desde organismos que no pueden ser detectados a simple vista. Hasta algas que alcanzan varios metros de longitud. De manera general, los organismos que pertenecen a este reino son unicelulares, aunque existen especies multicelulares y algunas viven en colonias. A nivel celular son muy complejos, ya que deben llevar a cabo todas las funciones vitales básicas de un organismo multicelular en el espacio correspondiente a una sola célula. Características del reino protista Es un reino muy variado. Tienen gran diversidad funcional y estructural. La principal característica que tienen en común es que la mayoría son unicelulares y que no son animales, ni plantas, ni hongos. La mayoría de los protistas son unicelulares. Comúnmente, los organismos del reino protista son unicelulares con una estructura bastante sencilla. La casi totalidad de los integrantes de este reino son organismos no visibles a simple vista y suelen identificarse a través del microscopio. Existen ciertas algas, especialmente las rojas y las pardas, que presentan una organización un poco más compleja, formando una composición casi tisular o de tejido. También pueden formar colonias de individuos que se comportan como si fueran un solo organismo pero sin llegar a ser un tejido. Son organismos eucarióticos Una eucariota es un organismo con una célula compleja en la cual el material genético es organizado dentro de una membrana nuclear o núcleo. Como todas las células eucariotas, las protistas tienen un característico comportamiento central llamado núcleo que alberga su material genético. Además, poseen una maquinaria celular especializada llamada organelos que ejecutan funciones definidas dentro de la célula. Los protistas fotosintéticos, como diversos tipos de algas, contienen plastidios. Estos organelos son el lugar donde se realiza la fotosíntesis, el proceso de absorción de luz solar para producir nutrientes en la forma de carbohidratos. Los plastidios de algunos protistas son similares a los de las plantas. Otros protistas tienen plastidios que difieren en el color, el repertorio de pigmentos fotosintéticos y en el número de membranas que encierra el organelo. En contraste, los prokaryotas son organismos tales como bacterias que carecen de núcleo y otras estructuras complejas celulares. Hábitat acuático o húmedo Los protistas son organismos acuáticos, ninguno de sus individuos está adaptado completamente a la existencia en el aire, así que viven principalmente en el agua. Los que no son totalmente acuáticos crecen en suelo húmedo. Se pueden encontrar en casi cualquier lugar de la tierra o en el medio interno de otros organismos como animales, plantas y hasta en los seres humanos. Como los protistas son organismos que viven principalmente en suspensión en el agua, se cuentan entre los componentes más importantes del plantón. El plantón constituye la base de la cadena alimentaria. Es un componente clave del equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Respiración celular Los protistas no poseen sistema respiratorio. El mecanismo de la respiración se realiza por difusión de gases a través de la membrana plasmática. Se da principalmente a través del proceso aeróbico, pero algunos protistas que viven en tractos digestivos de animales funcionan estrictamente bajo el proceso anaeróbico. La respiración anaeróbica es la más simple y se produce cuando hay carencia de oxígeno. Este tipo de respiración se diferencia de la ventilación diaria del ser humano o los animales. Es un proceso químico en el cual la energía es liberada a partir de sustancias alimenticias, como glucosa o azúcares. La respiración aeróbica necesita oxígeno para funcionar. La mayoría de las reacciones químicas ocurren en las mitocondrias. Locomoción variada La mayoría de protistas están dotados de movilidad y pueden desplazarse, ya sea por reptación, por pseudópodos o por flagelos y cilios. Los cilios y los flagelos son estructuras microtubulares que los ayudan a moverse en un medio húmedo. Otros protistas se mueven a través de extensiones temporales de su citoplasma conocido como pseudopodia. Estas extensiones permiten también a los protistas capturar otros organismos de los cuales se alimentan. Pueden ser organismos patógenos Existe un grupo de protistas que por sus características actúan como patógenos en plantas, animales y humanos. Entre ellos se encuentran la disentería amebiana, que es una infección intestinal causada por un tipo de ameba llamada entamoeba histolítica. El mal de chagas, ocasionado por el tripanosoma cruzi, un flagelado que infecta al ser humano a través de un insecto, la chinche o sicona. La malaria o paludismo, causada por el plasmodium protista que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados. Nutrición El modo de alimentación de estos organismos es tan variado como sus integrantes. Pueden ser autótrofos o heterótrofos. Algunos individuos pueden alimentarse por las dos formas de manera facultativa. Autótrofos Los organismos autótrofos como las plantas son capaces de sintetizar su propio alimento a partir de un sustrato inorgánico. Una manera de realizar la conversión de un compuesto inorgánico a materia orgánica es la fotosíntesis. Este proceso ocurre en los cloroplastos y requiere la presencia de luz solar. Algunos protistas capaces de sintetizar su propio alimento por medio de fotosíntesis son las euglenas y volvox aureus. Este último organismo tiene la capacidad de formar colonias, se agrupan en una matriz gelatinosa y cada individuo recibe el nombre de zoide. Las euglenas y otras especies como Ocromonas mutabilis y Petalomonas medio canelata son capaces de utilizar al mismo tiempo o en ocasiones distintas más de un tipo de nutrientes. Heterótrofos En contraste, los heterótrofos obtienen las moléculas orgánicas necesarias para su nutrición de otras fuentes. Esta forma de alimentación es mucho más variada y puede darse por el fenómeno de fagocitosis, en el cual el organismo unicelular rodea a la partícula de alimento con su membrana celular, y de esa forma queda atrapada en el interior de la célula. Algunos ejemplos son Amoeba histolítica y Paramecium caudatum. Además, son capaces de consumir materia en descomposición y este modo de alimentación se denomina saprobiótico. Dependiendo del tipo de materia, se pueden diferenciar en saprofíticos y saprosoico. El primer grupo consume plantas en descomposición y el segundo se alimenta de animales. Algunos ejemplos son Astasia clepsi y Politoma uvella. En este grupo de organismos también se han reportado organismos coprosoicos, que se alimentan de excremento, entre ellos oicomonas termo, bodo caudatus y copromonas subtilis. Reproducción Los organismos del reino protista pueden reproducirse de manera asexual por mitosis, seguido de procesos de bipartición, gemación o divisiones de forma sexual. Reproducción asexual La gemación es una forma de reproducción asexual y radica en la formación de protuberancias en un individuo progenitor o madre. Este saliente celular empieza a crecer y se desarrolla. Cuando alcanza el tamaño necesario puede separarse del individuo madre, creando así un nuevo organismo. También es posible que el nuevo organismo quede unido a él. Igualmente, la fisión binaria es otra vía de reproducción asexual. Este fenómeno empieza con la replicación del ADN, luego el citoplasma se divide, dando origen a dos células hijas. Dependiendo de la forma en que ocurre la división, el proceso puede ser regular, en donde las dos células hijas son de tamaño similar, longitudinal o transversal. Otro tipo de reproducción asexual es la fragmentación, en la que el individuo es capaz de dividirse en trozos y cada uno es capaz de generar un individuo separado. Reproducción sexual Por otro lado, existen especies que pueden formar sus gametos por procesos de mitosis. Las células sexuales pueden unirse en un proceso de fertilización estándar o puede darse la autofertilización. En la mayoría de flagelos, algas, ameboides y ciertos parásitos pueden reproducirse sexualmente por fecundación de los gametos. Los ciliados, en contraste, se reproducen principalmente por conjugación que consiste en el intercambio de información genética. Existe un fenómeno llamado alternancia de generaciones, enfermedades, donde la fase haploide se intercala con una fase diploide. Ejemplos de organismos protistas que transmiten enfermedades Durante el trabajo a profundidad sobre el reino protista se ha dicho que muchos de estos organismos son los encargados de propagar enfermedades y virus. Los más típicos son los siguientes. Entamoeva histolítica ¿Qué vamos a ver chicos? Con unas imágenes un poquito fuertes de las enfermedades que da y es este importante saber de que esto se puede prevenir, ¿no? Más que todo con la higiene, con el lavado de manos, en pandemia con mucha más razón, no solamente el COVID, sino otras bacterias, bueno, pero en este caso protozoarios que puedan ser afectados hacia nosotros. Ahorita que ya comenzó la primavera, bueno, aprovechando ello, felicitarlos por el Día de la Juventud, el Día de la Primavera, y este, este, esta alza de la temperatura hace justamente el brote de muchas enfermedades que pueden ocasionar varios, varios estragos en la población. Así que es importante mantener siempre un hábito de limpieza para todos, para poder evitar muchas enfermedades que puedan acerrar. Porque vamos a ver justamente que son provocados por protozoarios, ¿no? Atentos, por favor. Es un protozoa anaerobio que causa disentería amibiana o amibiasis. Es una enfermedad intestinal grave para el ser humano que produce diarrea y grandes úlceras en las paredes de los intestinos. Es una condición que debe ser tratada médicamente, porque si avanza puede esparcirse por otros órganos como el hígado, pulmones o encéfalos, causando abscesos. La disentería se caracteriza por deposiciones con sangre y mucosidad. Uno de los primeros síntomas es el dolor a nivel abdominal y se diagnostica a través de un examen de heces. Es un género de parásitos protistas unicelulares que parasitan a la mosca Tsi-Tsi, la cual puede transmitir al humano la enfermedad del sueño. Además de la subida de temperatura, esta condición se refleja con severos dolores en la cabeza y en las articulaciones. Si no es tratada médicamente a tiempo, puede causar daños fatales en el corazón y riñón. También es común tener síntomas de confusión, sonambulismo por el día e insomnio por la noche si llega a cruzar la barrera hematoencefálica. Es decir, si llega al sistema nervioso central. La tripanosomiasis o enfermedad africana del sueño es mortal si no se trata bajo atención médica. Esporozoarios Protozoarios parásitos responsables de enfermedades como el paludismo o la malaria. Infección más extendida del mundo de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud De acuerdo con estudios, el contagio surgió a partir de dinoflagelados parásitos que viven en el intestino marino. Aproximadamente se presentan entre 300 a 500 casos de malaria al año y más de 800.000 personas mueren. El plasmodium es el nombre del parásito que le da vida a la malaria. Este mal se transmite por la hembra del mosquito anófeles. Sin embargo, el parásito tiene dos factores. Un mosquito que actúa como vector y un huésped vertebrado. Una vez que la infección entra en el cuerpo, se madura en las células del hígado y la sangre. Dentro de los síntomas se encuentran fiebre, anemia, heces con sangre, escalofríos, convulsiones, dolores de cabeza y sudoración extrema. Toxoplasma gondí. Hablando justamente de la malaria, el Perú tiene la cura de ese mal a través del árbol de la quina. Es justamente una parte de su tarea, el árbol de la quina. Cuando apareció la malaria, al igual que ahorita tenemos el COVID, la malaria se consideró en ese tiempo una pandemia a nivel mundial. Sobre todo en las guerras mundiales en la cual morían más soldados por malaria que por la guerra en sí. Sobre todo también esto se acrecentó en la famosa guerra con Vietnam, en la guerra de Vietnam, en la cual las selvas de Vietnam, los soldados estadounidenses morían sin ni siquiera combatir a los vietnamitas. Morían por la picadura de estos mosquitos y morían de malaria o paludismo. El Perú tiene la cura. El Perú tiene la cura de este mal. Es justamente el árbol de la quina, a través de la quinina. Actualmente se distribuye en pastillas que son paliativas y en algunos casos curativas a través de lo que es pastillas de quinina. Pero el árbol de la quina, muchos de repente no saben o no sabían, que justamente es la cura del paludismo o la malaria. Y en la época en la cual apareció como mal pandémico, el Perú dio a conocer esta cura y cerró fronteras. Para justamente tener la exclusividad de este árbol curativo, justamente el árbol de la quina, que es el árbol que aparece en nuestro escudo nacional, en nuestro símbolo patria. Y que, al igual que ha pasado en muchos gobiernos, al cerrar fronteras para evitar que el árbol sea sacado de forma clandestina, acrecentó en un año y medio de este cierre, justamente la corrupción. Un científico europeo llega al Perú y con la misión, bueno, de sacar la semilla clandestinamente. Se dice que pagó grandes cantidades de dinero a varias autoridades peruanas para poder sacar la semilla del árbol de la quina fuera de nuestro país. Al año y medio de que se cerraron las fronteras se hizo eso, se supo ya de mucho tiempo, a los dos o tres meses después de que sucediera el hecho, de que había salido semillas de árbol de la quina clandestinamente. Inclusive se fueron a la cárcel varias personas por esto y el Perú perdió la exclusividad, pudiendo ser potencia medicinal, dio la cura de la malaria y el paludismo al mundo, pero sin embargo no lo supo aprovechar, por estas malas autoridades que dieron luz verde a esta salida clandestina de la semilla. Actualmente el árbol de la quina está esparcido tanto en Estados Unidos, en toda América y para grandes partes de Europa y Asia, de donde el cual se extrae las grandes farmacéuticas, las pastillas hechas a base de quinina, que es justamente el árbol de la quina. Lamentablemente el Perú perdió esa gran oportunidad. Les invito a ver justamente esa historia de cómo salen estas semillas clandestinamente, quién fue el científico y quiénes estuvieron implicados. Inclusive se formuló un golpe de Estado para derrocar al presidente que estuvo de turno por permitir que sucediera ello. Y eso justamente provocó un gran retraso también al Perú, pudiendo tener un gran avance. En ese primer año que tuvo exclusividad el Perú, el Perú tuvo grandes ingresos económicos porque éramos el único país que tenía este árbol. Nadie, nadie se había percatado de ello. Sin embargo, en el Perú se dio a conocer esa historia. Muy bien, entonces chicos, les invito a ver lo que es el árbol de la quina, averiguar de ello. Y lamentablemente en el Perú está en peligro de extinción este árbol, muy, muy curativo. Inclusive que se cree que es la posible también una posible vía de cura o vacuna contra el COVID-19 porque los síntomas son entre comidas muy parecidos. En algunos casos se estaba tomando este árbol para poder ver si curaba o no. Se están haciendo estudios con respecto a este árbol para poder ver si es efectivo o no contra el COVID-19 que estamos viviendo en esta pandemia a nivel mundial. Seguimos viendo, chicos, otras enfermedades y luego vemos la ficha para hacer la aplicación. Es un protozo o parásito que causa la toxoplasmosis. La infección ingresa al organismo humano a causa del consumo de carne contaminada, la ingesta accidental de heces de gato o por comer verduras sin lavar. Sus manifestaciones físicas son confusas. Debido a que en personas sanas puede ser asintomática o incluso pudiera confundirse con una gripe. Sin embargo, en pacientes con VIH es mortal, ya que puede desencadenar una encefalitis o retinocoroiditis necrotizante. 3. Tricomonas vaginalis Es un protozo o patógeno que transmite la tricomoniasis, una enfermedad de transmisión sexual. A pesar de que sus síntomas no son molestos, ya que se parecen a una vaginitis, debe tratarse con un médico, dado que su infección facilita el contagio de VIH. El signo de alerta por excelencia es la segregación de un líquido de color blanco en las mujeres y micción con ardor en los hombres. Hemos visto, chicos, entonces, lo que es estas enfermedades muy, muy lamentables. Que se dan hasta mortales, son, la mayoría de ellas es que no se tratan a tiempo, de este reino protista, ¿no? Un reino quizás considerado por muchos, muchos más mortal que en la misma, el reino monera, que son las bacterias, ¿no? Los protozoarios son un poco, sí, son más mortales que las bacterias y se transmiten de muchas formas, ¿no? Sobre todo en insectos, inclusive de heces de gato, hay este tipo de protozoarios, ¿no? Por esa razón a veces se dice, no, si son personas muy débiles, que tienen anemia o bajas defensas, no tener cierto tipo de mascotas, porque pueden contraer este tipo de enfermedades que pueden ser mortales, ¿no? Eso son en casos especiales, ¿no? Pero la mayoría de personas somos asintomáticas, somos, vamos a decirlo así, un poco inmunes y podemos combatir esto con cierto tipo de medicamentos. Pero también hay protozoarios, hay elementos o componentes de este reino protista que son muy buenos, que son las algas. Como les decía, las algas son protistas buenos, porque gracias a ellos, a ellos vivimos, o sea, literalmente vivimos gracias a ellos, porque son el inicio de la cadena alimenticia. Comemos algas también, en el yuyo del ceviche es un tipo de alga, es un tipo, es un perteneciente al reino protista, ¿no? Ahí tenemos la imagen de un ceviche, en este caso está el yuyo. Pero sí la mayoría de protozoarios, o sea, que son parte del reino protista, son dañinos. Los protozoarios tienen una nutrición heterótrofa, mientras que las algas tienen una nutrición autótrofa, porque son fotosintéticas. Hemos visto en el video características principales, ¿no? Que son unicelulares, multicelulares, son de células eucariotas, ¿sí? Son de células eucariotas porque presentan núcleo, y presentan nutriciones de tipo heterótrofa en algunos casos, y autótrofa en otros, ¿no? Bien, para continuar, cuando ya se fue a internet. Los protozoarios, que son parte de ellos y las algas, forman parte del reino protista. En el caso de los protozoarios, su nutrición es heterótrofa, en el caso de las algas, su nutrición es autótrofa. Ambos son unicelulares y pulicelulares. Ambos son con células, tienen células eucariotas. Vamos a ver justamente la aplicación y la importancia de los protozoarios. Profesor, pero son mortales los protozoarios, sí, pero cumplen también un papel muy importante en nuestra vida diaria. ¿Cuál es esta, profesor? La que contribuyen a la fertilidad de los suelos. La mayoría de fertilizantes utilizan como parte de sus componentes a protozoarios, que si bien en la ingesta o en la introducción a nuestro cuerpo serían mortales, pero en el suelo hacen justamente, ayudan a la fertilización de ellos. La mayoría de estos protozoarios viven en el tracto digestivo de animales. Por esa razón, por ejemplo, en una de las enfermedades decía que está una ingesta accidental de heces de gato. Por ejemplo, el gato, el perro también posee protozoarios en sus heces, porque la mayoría de protozoarios viven en los sistemas digestivos de los animales y producen obviamente lo más dañino, lo más negativo de los protozoarios que producen enfermedades al ser humano. Esto siempre y cuando el ser humano no se cuide. Hemos podido ver algunas enfermedades que son causadas por ingesta de alimentos contaminados. Pues la solución, lavar bien los alimentos. Por ingesta de heces de animales, la solución, evitar que los animales estén cerca de los alimentos cuando se preparan. Simple. Tener una higiene adecuada. Tener justamente una forma de vida sana. Sí, con ciertos tipos de hábitos, ¿no? Lavándose las manos, vayándose continuamente, este, desinfectándose, en este caso, pues la pandemia, etcétera, ¿no? En el caso de los alimentos, lavando bien y adecuadamente los alimentos, una y otra vez, para poder estar seguros de no contraer enfermedades por una mala higiene de los alimentos. En este caso, las ingesta, sobre todo cuando se preparan las famosas ensaladas, ¿no? Sobre todo el tema de la lechuga, que hay que lavar hoja por hoja. Muchos, muchas, muchas personas al momento de cocinar, en el caso de la lechuga, solamente echan el agua, está toda la lechuga en conjunto. No, debe sacarse hoja por hoja, lavarse, o sea, hoja por hoja, para evitar esa pequeña tierrita que se junta entre hoja y hoja, ¿sí? Tener mucho cuidado con ello también, porque acarrea, justamente, posibles contagios de protozoardos. Pero, ¿cómo, profesor, si yo lo lavo mal y ahora sé que se lavo hoja por hoja, ¿por qué no me he enfermado alguna vez? Bueno, es que normalmente le echas limón y el limón me ayuda a matar también este tipo de protozoarios, es lo bueno también. Pero, ¿qué tal si en algún momento no te gusta mucho limón o de repente no haces adecuadamente la limpieza? Te puedes contagiar y adquirir protozoarios en tu interior, ¿no? Que causa, como he visto, fiebres, diarreas, difíciles con sangre, muchas cosas muy desagradables y mortales en algunos casos. Muy bien, hemos visto la clasificación dentro del video en cuatro grandes grupos, ¿sí? Dentro de los protozoarios. Los arconidos o risópodos o filum risópodas son los más primitivos, los más sencillos, pero a la vez que causan enfermedades mortales. Estos arconidos o risópodos se movilizan a través de estructuras llamadas pseudópodos. Ustedes ven acá en el gráfico, los pseudópodos son como estos dedos, muy parecidos a los dedos, esos se llaman pseudópodos. De esa forma se movilizan los risópodos. Un ejemplo, el ejemplo más característico son las amebas. Las amebas son risópodos o sarconidos, ¿sí? El segundo grupo se llaman los ciliados o filoncilófora, que se mueven a través de cilios, que son como pequeños pelitos parecidos a pestañas. Miren los ciliados. Acá al costadito están estos pequeños pelitos, se llaman cilios. Sí, son como pequeñas pestañitas o pestañas, ¿no? Vamos a decirlo así, como el pelo de la pestaña. De esa forma son estos cilios, ¿no? El, por excelencia, el paramecio es, por excelencia, el ciliado más famoso, más común de encontrar. El tercer grupo, el tercer grupo, el tercer grupo es el de flagelados o filonmasticofora. Estos protozoarios utilizan flagelos. Al igual que el espermatozoide que tiene una cola, estos flagelados tienen uno o más flagelos, una o más cola. Son una especie de colas, filamentos largos que se utilizan para movilizarse. Entonces, estos tres primeros que les he mencionado son justamente formas de cómo se movilizan. Seudópodos, como dedos, en el caso de los arponedos, cilios, como pestañitas, en el caso de los ciliados, y flagelos, en el caso de los flagelados, como cola. Aquí encontramos a los más mortíferos, uno de los más mortíferos protozoarios, que causan enfermedades como la UTA, la leishmania peruviana o peruana, es la UTA, o lesmaniasis, que le conocen en el mundo, que produce llagaduras muy parecidas a la lepra. Esta lesmaniasis peruviana o peruana está presente en las selvas de nuestro país. Gracias a ello, esta enfermedad que causa, los incas no pudieron conquistar mucho la selva que le tenían tanto miedo a esta enfermedad, que dejaron de conquistar parte de la selva. Si ustedes se dan cuenta, el aguantinsuyo no agarra mucho la selva, porque justamente fue una de las enfermedades que le tenían los cintas. Pensaban que era una enfermedad propiamente de la selva. Y bueno, tenían algo de razón, porque el zancudo que transmite esto justamente está en ríos, y en pozas o lagunas o zonas donde está agua decartada o agua depositada, que no se mueve mucho, que es justamente el causante de lo que es la contaminación de la UTA. Por esa razón, igual del mal de Chagas, igual de otro tipo de zancudos que también producen la malaria, ahorita vamos a ver acerca de ello, y es por esa razón que cuando viajen a la selva o a lugares tropicales como Brasil, ¿no? El Caribe, se recomienda, inclusive en algunos países que vas a viajar de este tipo, se recomienda, inclusive es obligatorio, que te vacunes con lo que se llama la vacuna internacional, para evitar la fiebre amarilla, para evitar la UTA, para evitar cierto tipo de males. Esta vacuna se le conoce como la vacuna internacional o la famosa vacuna con tarjeta amarilla, porque también una tarjeta de tipo amarilla. Esa vacuna internacional tiene una duración entre 8 a 10 años. Personas que van a Brasil, es obligatorio, por ejemplo, si tú te vas a viajar a Brasil, te piden, aparte de tu pasaporte, tu vacuna internacional. Esta debe ser puesta como máximo 15 días antes de tu viaje. Lo ideal es que tú te vacunes con esta vacuna internacional, sabiendo que vas a viajar en los próximos meses o el próximo año, por ejemplo, al Brasil. ¿Y dónde se pone en esta vacuna, chicos? El centro más cercano de vacunación internacional está justamente en la oficina del centro de vacunación internacional, que está al costado del Hospital del Niño, ¿no? Que está en la Avenida Brasil, si no valga la coincidencia. En la Avenida Brasil, ahí está el Hospital del Niño, una media cuadra antes, al costado, en la misma esquina está el Centro de Vacunación Internacional. El posto de la vacuna, si más o menos es una idea, si no me equivoco, está entre 25 y 30 soles. En ese tiempo que me la puse, estuvo más o menos así. Actualmente, no sé cuánto estará, me imagino que estará algo parecido, ¿no? Máximo 50 soles de esa vacuna. Dura 10 años, ¿no? Acá me preguntan a dónde fue. Ah, fui justamente a Brasil, ¿no? El trabajo donde estuve me mandó a Brasil a hacer algunas diligencias para la empresa y tuve que obligatoriamente vacunarme, ¿no? Recién ahí yo supe que era obligatorio vacunarse para ir a países como Brasil. Si vas, por ejemplo, al África, a países donde tienen mucha vegetación, sobre todo donde ahí justamente está ese mosquito, es obligatorio vacunarte contra este tipo de enfermedades para combatir esas picazones, ¿no? Que es muy probable que te puedan picar los zancudos porque es un clima tropical, ¿ok? Y tenemos otras enfermedades como la yarralambia, que es la yarliasis, es una enfermedad más que todo que le da a las mujeres, confundida como decía en el video, como vaginitis, ¿no? Tener mucho cuidado porque esto no es asintomática, no causa molestias. Siempre es bueno irse al médico a revisar este tipo de exámenes para poder contrarrestar justamente enfermedades protozoarias que pueden causar inclusive la muerte. El último tipo de protozoarios son los esporosodos. Son de forma de esporas. Forma, como pueden ver, las esporas o forma de copos, también se le conoce formas esféricas. Estas esporas justamente están presentes de forma parasitaria. Son parte de los parásitos de muchos de los que están presentes en el interior de los intestinos de los animales principalmente. Son parásitos. Y el más común es justamente el que produce la malaria, ¿no? A través de lo que es la chinche, ¿no? ¿Se acuerdan? La chinche produce la malaria. Y que el Perú tuvo la cura, ¿no? Para este tipo de malaria o paludismo que se le conoce en el mundo. Fue declarada, fue declarada por la OMS como pandemia, ¿no? Mal pandemia, ¿no? Actualmente la malaria está combatiéndose con justamente con el uso del componente quinina que se saca del árbol de la quina, que es propio de Perú. Pero que sin embargo, actualmente en nuestro país está en peligro de extensión de este árbol. Uno, por desconocimiento. Muchos no saben que ese árbol es el árbol de la quina, no lo reconocen. O lo confunden con otro árbol. Y dos, no saben que es un árbol curativo. Por esa razón lo talan, más que todo por desconocimiento. Y está en peligro de extensión. La poca reserva que queda en el árbol de la quina está en Junín. Sobre todo en Huancayo. En zonas avedanas de Huancayo hay reservas que conservan todavía pocos árboles de la quina, ¿no? Sobre todo que se utiliza para el mar, el amalario, ¿no? Esa corteza del árbol se lleva hasta la selva peruana y dice que en la cual se está combatiendo la malaria de la selva peruana propiamente hecha. Por eso en la selva casi no hay mucho, muchos besos malos porque sabemos cómo combatirlo, ¿no? Pero no está muy difundido, ¿ok? Y les he invitado a buscar el tema de la malaria y el árbol de la quina, chicos. Y también se los he dejado de tarea. Para terminar, chicos, las algas. Aquí es una infinidad tremenda de algas. En estos dos cuadros he querido resumir lo que son este tipo de protistas, que son las algas que son muy beneficiosas para el ser humano. Ayudan justamente a lo que es el inicio de la cañona alimenticia. Forman algunas, algunas son dañinas desde el punto de vista que pueden matar a los peces. Por ejemplo, las famosas mareas rojas, ¿no? Las mareas rojas. Y las algas forman parte del chitoplankton. Por eso es el inicio de la cadena alimenticia. Todas, sin excepción, realizan la fotosíntesis. Es decir, tienen una nutrición autótrofa. La más común, la más utilizada son el yuyo en las algas rojas que contienen justamente del filón ridópita o ridópitas o rodofitas, como quiera llamarse, las algas rojas. Ahí está el yuyo. Y contienen carotenoides que son muy nutritivos para el ser humano. Los ficoeditinas y ficocianinas, que son, como le digo, muy nutritivos para el ser humano, que ayudan justamente a terzar nuestra piel. Ah, que profesor, el yuyo, entonces, lo puedo utilizar para que mi piel esté terza. Sí, el yuyo contiene carotenoides, que son nutrientes nutrientes para justamente terzar la piel. Contiene también antioxidantes, chicos. ¿Qué son los antioxidantes? Para que me entiendan, es el yuyo, el mal, es llamado el elixir de la juventud porque ayuda a que no te arrugues en tu piel, ¿no? Ayuda a que esté tu piel estirada, sana, ¿no? Ok, y aparte también contiene bastante hierro y yuyo, bueno para combatir lo que es la anemia, ¿no? Otra de este grupo de algas son las algas pardas. Las algas pardas, acá están las algas pardas, acá están las algas pardas, acá, muy bien, que son del grupo de la división faeofitas. Estas algas pardas también contienen carotenoides, son nutritivas, pero, 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 estas algas comúnmente no se consumen porque están en lugares contaminados como lodazales y pantanos. Obviamente, no, no se puede, si son comestibles, pero no se come porque están dentro de este medio tan contaminado. Son las famosas algas pardas que se reconoce, ¿ya? Sí, algas pardas, albinatos, ¿no? Sí, y contienen justamente clorofila, flutofina y son pluricelulares y contienen justamente bastante también carotenoides, ¿no? Estas algas pardas son consumidas por peces y también animales que habitan cerca de los pantanos, ¿sí? Cerca de los pantanos, los sapos también y son muy nutritivos, ¿ya? El ser humano lo podría comer pero no se recomienda por, como le digo, porque está en un medio contaminante, ¿ok? Las rodofitas sí son comestibles, como le digo, el yuyo se utiliza bastante en los ceviches y en comidas tropicales. Si ustedes tienen la opción de ir al Caribe, en el Caribe se consume bastantes algas rojas, como el yuyo y otro tipo de algas muy parecidas al yuyo, que son muy nutritivas y son parte de la comida típica de la zona, ¿no? Cancún, la parte de la zona de todo lo que son los archipiélagos ahí del Caribe utilizan bastante este tipo de complementos muy aparte del pescado, ¿no? De mariscos, pescados y mariscos utilizan este tipo de algas que son muy nutritivas y ayuda bastante, ¿no? ¿Por qué creen que quizás la gente del Caribe que está siempre en el mar, tipo como los pescadores, no se enferman de la gripe, no se enferman de muchas enfermedades que quizás, a pesar que hace mucho frío, están en la madrugada, porque justamente el consumo de estas algas son nutrientes y también son protectores, ayudan al sistema inmunológico a ser más fuerte gracias a las algas. A este consumo de algas de forma diaria, de forma constante, ayuda a proteger tu sistema inmunológico. Muy bien, chicos, rápidamente para terminar, ahora sí, activen su micrófono, por favor, para rápidamente desarrollar nuestra separata. En esta primera parte, los doce primeros ejercicios son más que todo de forma directa que están en la separata y de la trece a la diecisiete son preguntas de exámenes de admisión, ¿no? He estado buscando bastantes exámenes y he encontrado en estos años y en esas universidades estas preguntas. ¿Qué son justamente lo que hemos estudiado? Solamente que están maquilladas con otros nombres equivalentes, ya lo vamos a ver. Rápidamente, pregunta número uno, el reino protista se divide en algas y protosuarios, la B y la C, por lo tanto, la respuesta sería la letra D, ¿no? B y C, algas y protosuarios, ¿sí? Dos, los protosuarios utilizan como órgano de locomoción unos órganos similares a pies llamados, ah, los pies o dedos, ¿cómo se llama eso? Esos dedos o pies que se movilizan. La B. La B, pseudópodos, muy bien. Pseudópodos. Que son un especie como deditos, como de pies, ¿no? Tres, los representantes del reino protista presentan células ¿de qué tipo? Facilito. ¿De qué tipo? Eucariota. ¿Ah? Eucariota. Acuérdense. Cuatro reinos son eucariotas y solo uno es procariota, del reino procaria, del dominio procaria que se llama así porque son procariotas es el reino monera, es el único reino, o sea, las bacterias, cianobacterias, es el único reino que tiene células procariotas. Los demás, eucariotas. Así que, así te llaman reino protista, reino planta, reino animalia o reino fungi, son células eucariotas. Cuatro, las amebas son un ejemplo de amebas, amebas, amebas. Sarcónidos o risópodos, ¿no? Sarcónidos o risópodos. Muy bien, la E, sarcónidos, acuérdense, la ameba, la ameba, la ameba, la ameba, acá está la ameba, sarcónidos o risópodos, la ameba. Pregunta número cinco, pues ya tenemos la uno, la D, la dos, la B, la tres, la C, la cuatro, la E, cinco, es una enfermedad producida por un paraportosuario. La leishmaniasis peruviana o más conocido, UTA, la letra D. Seis, la malaria o peludismo es causado por un protosuario del grupo, ¿de qué grupo? Flagelados, arcomidos, esporosos, muy bien, Erika, esporosos, muy bien, la letra B, esporosos. Siete, el paramecio, ¿de qué grupo? Paramecio, que tiene pestañitas, o cilios. Ciliados. Ciliados, el paramecio, que tiene pestañitas. Muy bien, muy bien, Daniela también, está contestando ahí en el chat, perfecto. Siete, la B, ciliados. Ocho, seres que forman parte del fitoplancton, está fácil. Las algas, muy bien, Angelín, muy bien, Daniela. Las algas. Las algas, ¿no? El fitoplancton. Nueve, constituyen el primer eslabón de la cadena alimenticia. Bueno, la misma respuesta. Las algas también. Las algas. No, los protosuarios no, las algas, las algas, las algas, las algas. Recuerden que son, el fitoplancton, es la primera parte de la cadena alimenticia, ¿ya? Las algas, no los protosuarios, las algas. Diez, es un ejemplo de alga. Bueno, fácil, la que comemos en el ceviche. Yuyo, muy bien, García, muy bien, Madalupe, muy bien, Erika. Yuyuyo. El Yuyo, famoso Yuyo, muy bien, García, también, el famoso Yuyo. Once, nombre científico, ¿quién produce el mal de Chagas? La, 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 la empameva, la triposoma cruzi, la yardia, la E, la E, para Mese un notatum, el mar de Chagas, acá está, miren, 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 el mar de Chagas, la B, la B. El triposoma cruzi, bueno, cruzi, tripanosoma cruzi, la letra, no son, doce, bueno, aquí, para un poco recordar lo que vimos en la clase pasada, recuerden que vimos en la clase pasada, el reino monera, o reino de las bacterias y no bacterias, y ahora estamos viendo el reino protista, los protozoarios y algas. En la uno dice, el reino monera, agrupa todos los organismos procariotes, sí o no, verdadero o falso? Falso, falso. Verdadero, procariote, procariotes o procariotas, es lo mismo, procariotes, los únicos seres procariotes o procariotas que tienen células procariotas o células primitivas son los del reino monera, por eso está correcto, el reino monera agrupa a todos los organismos procariotes, procariotes, procariotes o procariotas, es lo mismo, ¿ya? Estos tres nombres, procariote, procariota o procariotes, procarionta también con N, o también procaria, son equivalentes al reino monera, por si acaso, ¿ya? Verdadero, el plasmodium o plasmidium también le dicen en algunos lugares, el plasmodium es un parásito extracelular, verdadero o falso? El plasmodium es un protozoario, no es un parásito, y además se llamaría de vía parasitaria sin que sea un esporozo. Falso. Falso. ¿Sí? ¿Correcto? Sí se puede llamar parásito, pero ojo, ¿dónde está este parásito? ¿Está en la forma, está en el exterior del, del organismo o está en el interior? ¿Dónde se desarrolla? En el interior. Si es un parásito, chicos, si es un parásito, en el interior, pues, acá dice que es en el exterior, es un parásito extracelular, fuera de la célula. Falso. Dentro de las células se desarrolla este plasmodium, la malaria. Tres, dice acá, las amebas son sarcónidos que se desplazan por pseudópodos. ¿Verdadero o falso? ¿Son sarcónidos? Verdadero. ¿Se desplazan por pseudópodos? Verdadero. Hay que leer todo. Sí. ¿Son sarcónidos? Sí. ¿Y son por pseudópodos? Sí. Eso lo respondimos en la número dos. Los sarcónidos se tratan por pseudópodos. Y lo último, los flagelados, o sea, los que tienen flagelo, presentan dos tipos de núcleos. Un flagelado es un protosuario, ¿correcto? Y todo protosuario es un tipo de célula eucariota que presenta un solo núcleo. Acá dice dos tipos de núcleo. Falso. Así te llegan flagelados, citados, sarcónidos. Protosuario, al fin y al cabo, protista, solamente presenta un núcleo. Profesor, ¿y los pluricelulares? Ah, son varios núcleos. Cada uno presenta un núcleo, sí, pero son varias células. Por eso se llaman pluricelulares. No que tengan varios núcleos una sola célula. ¿Sí? No confundir muchos núcleos con muchas células. Claro que por cada célula hay un solo núcleo, por si acaso. No es que tengan varios núcleos, tengan mucho cuidado con eso. no. Entonces sería verdadero o falso, verdadero o falso. La letra A. D. Letra D. Verdadero o falso, verdadero. Ahora sí vienen preguntas de exámenes de admisión. Preguntas directas ya para ver. Antes de terminar, chicos, con estas preguntas, que vamos a responder de forma directa y rápida, les hago nuevamente la invitación a lo que es el taller vocacional que está programando en él. Esto me lo pasó un compañero, un amigo mío de mi promoción de ahí de San Marcos, que está trabajando en lo que es la Contraloría de la República, trabaja para lo que es la sección de lo que es correcta, se llama así la este, y que están auspiciando esto a través de la empresa ENEL, este tipo de orientación vocacional. Por favor, inscríbanse, es gratis, y es a través del Zoom. Así que ahí tienen el enlace. Les voy a enviar nuevamente más tarde el enlace, nuevamente, para aquellos que estén interesados. Es una feria vocacional, sobre todo destinada a carreras que tengan que ver con el mundo energético, por eso lo está auspiciando ENEL, la empresa de energía solar, de energía eléctrica, del cono norte. En el cono sur está Luz del Sur. Luz del Sur también está auspiciando, por si acaso, este evento. Muy bien, espero que por favor se puedan inscribir. Trece, ¿qué diferencia hay entre una bacteria fotosintética y un protosuario? ¿Está fácil? Facilito. ¿Cuál es la diferencia? Entre una bacteria fotosintética y un protosuario. ¿El metabolismo? El metabolismo, muy bien. El metabolismo. Claro, pues, o sea, es la alimentación. Si es una bacteria fotosintética, valga la redundancia la fotosíntesis, es una nutrición autótrofa, mientras que un protosuario es heterótrofa. Ojo, heterótrofa, ¿ya? Uno es autótrofa y otro es heterótrofa. ¿Eso qué tiene que ver? Nutrición. ¿Y qué cosa es nutrición? Metabolismo. La letra A. Pregunta que viene de la Universidad Nacional Agraria La Molina en el año 2005-2002. Pregunta número catorce. El yuyo. Mira, justamente hablando, esto viene en San Marcos 2011-01 también. En el mismo examen vino esto. Claro. El yuyo es un alga comestible que contiene gran cantidad de pigmentos ficoeretrina, ¿no? Bueno, esto es floro. Esta alga pertenece a la división de frente. El yuyo es ridopita, más llamada, algas rojas. Ridopita o ridofitas, o rodofitas, perdón, también lo mismo. Filum rodofita, ¿sí? División rodofitas. ¿Ya? Y acá rodofita, ¿no? Acá está como filum escrito. En español sería rodofita. Muy bien, la letra A. ¿No? Sencilla esta pregunta, dos mil once. En el mismo examen vino otra pregunta también de los del reino protista. Un organismo como la euglena, euglena, es un tipo de alga, no pertenece al reino monera porque es un protista. ¿Un protista? ¿Un protista que son? Eucariótico, eucariótico, ¿no? Es prácticamente decir que es una, es un protosuario, un alga, es una alga, la euglena, ¿no? Es un alga y pertenece al reino protista. Y los reinos, el reino protista son eucariotas, ¿ya? Ya está. Pero chicos, también otra cosa. ¿Sí? Aquí también, aquí también es justamente, también la respuesta, acá también podría haber sido fotosintético. ¿Sí? Pero también en el reino monera es, hay fotos, hay el mismo fotosintético, ¿sí o no? Entonces, pero acá, ¿por qué prima la e? Porque el fotosintético es de ambos reinos, pero en cambio la e es exclusivamente de la euglena, del reino protista, y no del reino monera. Esa es la diferencia. Por esa razón, si no estuviera eucariótico, la respuesta hubiera sido fotosintético. ¿Por qué? Porque la euglena es un tipo de alga, y la alga es fotosintética, sí o sí. Pero también en el reino monera hay fotosintéticas, ¿ok? ¿Ok? Entonces, si es una característica también de ambos reinos, no podríamos relacionarlo mucho, no podríamos decir por eso no es, ¿sí? Pero sí podemos decir fehacientemente que no es del reino monera, porque es, porque es una, porque posee células eucariotas, es decir, es un eucarionte o eucariótico, ¿no? Ok. O eucaria, como quieran llamarlo también. Pregunta número 15, la letra E. 16. Las algas pardas, como, o faeofitas, se caracterizan por presentar, por la presencia de un pigmento denominado, ajá, algas pardas. Aquí vemos la pigmentación, miren la pigmentación de las algas pardas. Algas pardas. ¿Ficosantinas? Clorofila y Fucosantina. 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 Ajá, no hay Fucosantina, pero vamos a ver una, un pigmento equivalente. Veamos acá, las algas pardas son faeofitas, el pigmento que tienen los carotenoides y Fucosantina. Fucosantina. Listo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ah, ya. Fucosantina o Ficosantina es equivalente también, ¿ya? Ficosantina. Sí, esto de acá también es la Fucosantina. Fucosantina, es la Ficosantina. Fucosantina, Ficosantina es lo mismo. Muy bien. Diecisiete. Las zonas costeras de climas templados son conocidas por su belleza paisajística y su biodiversidad. También es conocida que el sobrecrecimiento de sus algas puede causar problemas en las embarcaciones que navegan por ellas. Algunas especies además de clorofila contienen un pigmento de Fucosantina. 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 Fucosantina, lo que lleva a la clasificación como las algas, lo que hemos visto, las algas pardas, muy bien. Las algas pardas. Las algas pardas. Entonces, ahí nos quedamos. Y lean, por favor, el árbol de la quina está en peligro de extinción. Cómo el Perú pudo haber sido una potencia gracias a este árbol. Pero lamentablemente la corrupción dejó salir la semilla de este árbol. Que no parece, miren, este es el árbol de la quina, ¿no? Ahí está dentro de una plantación ahí en un jardín. Y este árbol es la cura de la malaria. La cura del paludismo. Y lo tiene el Perú. Pero sin embargo está en peligro de extinción. Muy triste esta historia. Y la evaluación, chicos, bueno, sencilla, como ya hemos visto en el capítulo anterior. Un biograma. Dos puntos cada uno, cada pregunta. Son preguntas directas. Y por favor, compételo. Haciendo una aclaración en la 2, en la 2 lo van a escribir al revés. De aquí para acá, porque acá es el número 2. De derecha a izquierda. Es la única parte del biograma que se escribe al revés. Por estar acá el 2. ¿Sí? El 2 está acá. ¿Ok? Muy bien, chicos. A ver, para terminar. La 13, la A. La 14, la A. La 15, la E. La 16, la E. Y la 17, la D. Chicos, gracias por la atención. Ya tomé la asistencia. Hasta luego. Cuídense. Cuídense, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye. ¡Gracias!